Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por su presencia hoy aquí. El motivo de esta conferencia de prensa es explicar, por un lado, muy brevemente, el fallo definitivo que acaba de dictar la Sala 2 del Fuero Contencioso de la Ciudad de Buenos Aires sobre un amparo que interpusimos a algunos de los que estamos acá en el 2010, el diputado Seltzer, la diputada Nadeo, los compañeros Juan Ignacio Mareque, Carlos Polsky y Carlos Wilkinson, militantes de Proyecto Sur y también Carlos, en su caso, Wilkinson del Movimiento Comunero. Es un amparo que interpusimos en 2010 por la demora en el proceso de transferencia de competencia en el cumplimiento de la ley 3.433, que después se convirtió en un amparo contra el decreto de creación de las UAC. ¿Qué son las UAC? Las continuadoras, con otro nombre, de las funciones de los CGP. Unidad de Atención Ciudadanas que vienen a reemplazar de los CGP. ¿Qué problema tenían? Este es un decreto que saca antes de la asunción de las Juntas Comunales el gobierno de Macri, que la función que tienen es reemplazar todas, asumir todas las funciones que tenían los CGP. La Constitución y la ley establecían que los CGP, a partir del 10 de diciembre del 2011, desaparecían. Y todas las funciones que realizaban los CGP las pasaban a ser las Juntas Comunales, los gobiernos comunales electos por la ciudadanía y que asumieron el 10 de diciembre del 2011. Nada más ni nada menos es lo que dice este fallo. Declara ilegal a estas UAC por justamente ser una continuadora de los CGP y por lo tanto contraria a lo que dice la Constitución y la ley que expresamente establecen que los CGP desaparecen y que las funciones de los CGP pasan a ser ejercidas por la Junta Comunal. Que las Juntas Comunales no hayan ejercido las funciones, no hayan continuado las funciones de las CGP explica en buena medida por qué hoy las Juntas Comunales parecen ante la ciudadanía no existir. Y ese es el problema y ese es el conflicto que nosotros desde el Proyecto Sur y muchos junto a cientos de miles de ciudadanos y de movimientos políticos de todas las diferentes expresiones nos venimos peleando con el gobierno de Macri porque el gobierno de Macri no quiere las comunas. El gobierno de Macri no cree en la descentralización y en el diseño constitucional de democracia participativa que está planteada en la Ciudad de Buenos Aires. En vez de plantear un proceso constituyente que modifique esa Constitución, que modifique ese esquema como lo perdería y como tampoco podría pasar una ley de la legislatura que modifique la ley de comunas porque necesita 40 votos, recurre a estas medidas de hecho a través de decretos que impiden que las comunas existan. Las comunas son la instancia para que los vecinos sean cargo de la gestión y mejoren y obliguen a mejorar al Estado la gestión de los asuntos municipales. Brevemente, conflicto del Parque Centenario claramente es un conflicto de las comunas. Es una competencia de las comunas decidir si un parque se enreja o no se enreja. A faltar repavimentar o arreglar los baches en una calle, arreglar las veredas, controlar el funcionamiento del alumbrado público, todas esas son competencias que la Constitución, no nosotros, antojadizamente. La Constitución define que son competencias de los gobiernos comunales. Y para eso previo 7 personas elegidas por el voto popular, o sea, con legitimidad política, para llevar a cabo esa tarea y para ser controlado por los ciudadanos a través de los consejos consultivos, donde los ciudadanos participan en el diseño de prioridades y después controlan lo que hacen esas 7 personas elegidas por el voto popular. Esto es lo que está desarmando el macrismo con las UAC y de ahí la importancia de que la justicia le haya puesto un freno y haya dicho, lo que está haciendo el macrismo con las comunas es ilegal e inconstitucional. Y por eso nosotros, convencidos de que las comunas mejoran la democracia, mejoran la gestión de gobierno de cara a la ciudadanía, mejora la vida de la gente, por eso nosotros estamos hoy acá ratificando nuestro compromiso con las comunas y denunciando este incumplimiento del macrismo y exigiendo con diferentes acciones que vamos a comentar acá, que han tomado los comuneros a nivel comunal y que nosotros vamos a tomar acá con la mayor amplitud posible la exigencia de que el macrismo ponga, deje de lado la UAC y ponga ya mismo en funcionamiento las juntas comunales con el presupuesto y con todas las competencias que la Constitución y la ley le asignan sin demorar un minuto más. Una de las medidas que vamos a presentar concreto es exigir que venga el secretario de Atención Ciudadana, el contador Machiavelli, a explicar a la legislatura las medidas que están tomando para acatar el fallo de la justicia. Esa es la primera medida, además de una declaración que vamos a impulsar también celebrando este fallo, esas son las medidas que vamos a instar desde el Poder Legislativo, son medidas concretas que podemos hacer para contribuir a darle mayor volumen, porque esto también es el sentido de la conferencia, empezar a involucrar a la ciudadanía sobre la importancia de que este tema trascienda la frontera de la política, la frontera del debate comunal, porque de su implementación, como decía antes y voy terminando, depende también que mejoremos la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires. Así que por estas razones no digo más nada, espero haber explicado sucintamente lo que dice el fallo, lo más claramente posible. No es más complicado que eso que acabo de decir, declara que no pueden seguir los CGP, aunque cambien de nombre, y tienen que, todas las funciones de los CGP, pasar a ser de los gobiernos comunales. Nada más ni nada menos de lo que dice el fallo. Ahora le voy a pedir la palabra a nuestro referente y líder político Fernando Pino Solanas, futuro senador de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos congratulamos de este fallo y creíamos que no podía ser de otra manera. Los grandes debates que llevaron a la Constitución de la Ciudad estuvieron a caballo de algunas ideas fuerzas. Una de ellas era la democracia participativa. Descentralizar la ciudad, la discusión del presupuesto y de tantas cosas, en aquella gesta mayor que recién estamos comenzando, que es impulsar un gran movimiento ciudadano por la participación. Lo hemos dicho siempre, la situación lamentable que padecemos en la ciudad y también que padecemos en la nación, es que se apela al ciudadano para votar una vez cada dos años y después el ciudadano vuelve a su casa y delega. No queremos nosotros este formato delegativo representativo que en estas décadas ha servido para hacer tantas fechorías, tantos engaños, tantas traiciones y tantas corruptelas. Nosotros queremos empujar, incorporar, estimular al ciudadano para que de alguna manera comience a hacerse cargo de los asuntos de su comunal. Y esos puentes son los comuneros. Todos los sistemas son perfectibles, pero este fue un grandísimo paso adelante. Lo debatimos durante la campaña del 2011. Ya le veíamos la pata antidemocrática y autoritaria al macrismo. Desde antes, pero en esa campaña ya salía con respecto al debate de las comunas. El plato fuerte de esa campaña es que por primera vez se iban a votar comuneros y se iba a poner en práctica este sistema. ¿Qué hicieron después? Restarle toda colaboración, restarle todo presupuesto y sacar un naipe mal marcado, grasiento, berreta, del gritito del pato, guau, 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 no va para nada. Entonces, creo que ha sufrido una buena derrota. Hay que derrotarlo en serio al macrismo, porque es una propuesta autoritaria, porque es una propuesta que se ha llevado los vecinos por delante en casi todos los grandes debates de esta ciudad. Recordemos lo que fue diciembre con la cuestión de los terrenos. Veamos lo que está haciendo en la 9 de julio. Y junto a eso, todas sus incapacidades para resolver los problemas más elementales de una gestión ciudadana. Por eso, me parece muy bien todo esto, y la batalla, por supuesto, recién comienza, porque como dije al comienzo, tenemos que impulsar un gran movimiento cultural que convenza al ciudadano que es posible transformar la ciudad, pero sin su participación, imposible. Y ganar el pleno ejercicio, ¿no es cierto?, de las comunas, con todos los elementos que se necesitan, es una batalla que hay que continuar. En las distintas comunas donde los comuneros de Proyecto Sur, el MST, el Movimiento Emancipador, el Partido Socialista Auténtico tienen representantes, se va a presentar un proyecto de resolución para que las juntas comunales, a raíz de este fallo, tengan la potestad sobre las facultades que les fueron negadas. Hay cuatro comunas donde el macrimbo no tiene mayoría, así que apelamos que en la comuna 5, en la comuna 8, en la comuna 9 y en la comuna 15, contar con el apoyo de Frente para la Victoria, para de alguna manera empezar a dar un paso que para nosotros es muy importante, que es empezar a demostrar que hay otra forma de hacer política. Nosotros abrazamos desde nuestro movimiento la democratización de la democracia, y la realidad es que las comunas son una herramienta fundamental para eso y lamentamos profundamente que haya que recurrir a la justicia para poder usar esta herramienta, porque en realidad lo que está de fondo, lo que está en discusión es qué pasa con la voluntad de los vecinos de poder decidir sobre las cosas que son cotidianas, porque las comunas intervienen básicamente sobre lo que es el espacio público, y además porque atrás de cada negocio, o atrás de cada facultad que se le niega a las juntas comunales, se esconde un negocio en la ciudad. Por poner un ejemplo, el área de veredas que es la que tengo a cargo, con el mismo presupuesto que la Dirección de Obras Comunales hizo 4 veredas, nosotros proyectamos hacer 50. Y cada una de las obras que se hicieron el año pasado a través de la Dirección de Obras Comunales, esconden grandes negocios. Hay un informe de la Comunera Julieta Costa Díaz que denuncia que hay 45 obras que fueron ilegales, que fueron desarrolladas el año pasado, y en realidad el gran susto o el gran miedo sobre el presupuesto es que no hay una voluntad política de que se desarrollen las comunas porque no hay una voluntad política real, no sólo que la ciudadanía decida, sino que se corten con los negocios que desde hace años se desarrollan en la ciudad. Por eso nosotros es muy importante que se aprueben estas resoluciones que a través de la participación que permitió llegar a esta instancia a poder profundizar esto, por eso llamamos el jueves a hacer una gran movilización sobre el tema para que nos reciban los funcionarios del Poder Ejecutivo y den explicaciones acerca de cómo se iba a implementar este fallo. Y lamentamos que se avance en base a los ritmos judiciales, pero nosotros necesitamos contar con el presupuesto que fue aprobado en la legislatura este año, que se cree en las estructuras administrativas porque sin las estructuras administrativas es imposible ejecutar. Y en realidad a nosotros nos pone muy contentos de que se dé un paso adelante y esperamos que ahora en más surja la voluntad política por parte del jefe de gobierno y del PRO en su conjunto de no frenar más este proceso porque no se puede ir en contra de la democracia, no se puede avanzar de esta forma tan autoritaria. Y confiamos en que, bueno, si esto no es así, que sea la participación de los vecinos que permitió llegar a este punto, la que logre en definitiva poder hacer que la ley de comuna se cumpla.